Imagínate Imagínate que mis manos son barcos de papel recorriéndote Imagínate que tu piel es mar, te navegaré amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Imagínate Imagínate que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Imagínate que no quiero ya Quiero ya Hacerme en la mar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Imagínate 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 Cómo puede ser Navegar por tu cuerpo desnudo y sediento de amor Como barco a la deriva Imagínate Cómo puede ser Y después atracar en tu puerto Para hacerte el amor hasta nunca acabar Imagínate Cómo puede ser Imagínate Imagínate Cómo puede ser Que mi cuerpo navegue En tu cuerpo bonito y sensual Imagínate 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 Cómo puede ser Imagínate Que mis manos recorran tu cuerpo explorándote Como una isla perdida en el mar Y si pudieras hacer Que tu cuerpo navegue en mi cuerpo y que sea Para ti Todo lo que te imaginas Sé que lo puedes hacer Si pudieras hacer Explorarme y saciarte y que hagas de mí De mí Todo lo que te imaginas Y saber que te amé Imagínate Imagínate Tú Me Tú Tú Y Tú Tú Y Y Tú Y Tú Gracias.